En la hostelería ya hemos abierto, en concreto aquí en La Tapa, ahora más que nunca con muchísima responsabilidad por el tema de la higiene. Empezamos probando con los cubos con lejía, pero era súper incómodo porque tenía que ir con el cubito siempre, llevando cuidado de no mancharte. Luego hemos estado utilizando gel hidroalcohólico, lo cual era también muy incómodo porque con los guantes no se nos secaba bien y se nos hacía molesto. Y ahora hemos dado con un spray que es pulverizador y lo echas y se seca al momento y con llevar una valleta húmeda la pasas y se seca al momento y en las manos. También apenas se moja el guante, el spray higienizante lleva un 70% de alcohol, lleva extracto de limón y glicerina y además no hay ningún problema al usarlo con la ropa porque no deja ningún tipo de mancha y se absorbe súper fácil. Estamos limpiando todas las mesas, todas las superficies del bar continuamente, todas las manos para mantener nuestra seguridad y la de todos nuestros clientes y que puedan mantener su estancia agradable, como siempre aquí en el restaurante. Para dar tranquilidad a nuestros clientes, nuestro protocolo es acompañarlos independientemente de que esté limpia delante de suya y desinfectar de nuevo toda la mesa y todas las sillas en las que van a ser ocupadas. Bueno y recordaros que aquí desde el restaurante La Tapa estamos ya abiertos, estamos funcionando como sabéis al 50% de nuestras terrazas y qué mejor sitio que este para venir un sábado, un domingo o cualquier día entre semana a tomarte una caña y una marinera. ¡Gracias!